El área de conservación La Amistad Pacífico otorgó 12 permisos a diferentes personas para la comercialización de lana de potrero. Esto representa la extracción de casi 5 mil sacos. Que no se ha cerrado la temporada de los permisos, siguen llegando las resoluciones, pero hicimos un corte al día de hoy. En este momento, por lo menos lo que responde a la dirección regional del área de conservación La Amistad Pacífico, he firmado 12 permisos de lana, y eso corresponde a 4 mil 700 sacos, en este caso de lana, que son los que se están distribuyendo a nivel central, digamos, del Valle Central y a nivel de la zona sur. Y lo más importante es que todo nuestro público televidente conozca realmente cuál es la lana que se puede comercializar, cuál es la lana que legalmente está establecida, ¿verdad?, y que no vaya a ser sujeto, digamos, a propiciar o a cometer, digamos, un acto que posteriormente podría traer consecuencias tanto para ellos como para los comerciantes. La única lana autorizada para la venta es la de potrero. Generalmente se da en las partes altas, ¿verdad?, estamos hablando del Cerro de la Muerte, comunidades circunvecinas. Esa lana tiene una característica muy especial, que cuando está, digamos, fresca, ¿verdad?, está para colectar y es de color verde. Y cuando ya, digamos, a través del tiempo se ha venido llevando un proceso natural de secado, pues tiende a ser un color café o café sur. Precisamente otorgan calcomanías a quienes solicitan el permiso para que sean colocadas en cada bolsita. Esto porque es necesario que la bolsa de la lana cuente con la calcomanía respectiva, ya que quienes ilegalmente extraen lana están expuestos a una contravención. Es que esas lanas están en los comercios con bolsas, ¿verdad?, pueden ser de cualquier color, pero no pueden ser mayores a 24 por 40 pulgadas, y tienen una calcomanía, una calcomanía, digamos, con los logos del SINAC que dice lana autorizada. Eso para que la gente los vea a nivel del comercio. Ya a usted, cuando usted compra su poquito de lana, ya sí se lo dan en cualquier tipo de bolsa. Además, el comerciante está en la obligación, si la persona quiere obtener el origen de esa lana, de enseñarle la resolución con la cual se establece el permiso de lana. Así que con esto estamos asegurando, en este caso de temporada, ¿verdad?, más de 4.700 sacos de lana, más las solicitudes que pueden llegar antes de que inicie, digamos, las fiestas, ¿verdad?, y el cierre de nuestras oficinas. ¿Cuáles son las lanas prohibidas? Todas aquellas lanas blancas, las lanas rojizas, las lanas que cuelgan, digamos, de los árboles, aquellas lanas que también están adheridas, ¿verdad?, a los troncos de los árboles, esas lanas no están permitidas. Entonces, si este año, por la cultura, vamos a hacer los tradicionales arreglos navideños, vamos a hacer nuestro pasito, ¿verdad?, vamos a hacer las canastas, pues lo que estamos promoviendo para que la sociedad en general es utilizar la lana sostenible, que es la lana que se da con ese tipo, digamos, de recomendación. Por esa razón, en el área de conservación, la Amistad Pacífico, hacen un llamado a la población para que compren lana de potrero, la cual es legal. Como parte del trabajo de fin de año, iniciarán con los operativos en las diferentes áreas protegidas, así como en carretera, para evitar la comercialización de lana que no sea la permitida, además para evitar que las personas extraigan flora o fauna de las áreas de manera ilegal.